Y vuelve a negar que la inflación sea un fenómeno monetario, lo dice exactamente. Sí, sí, lo dice claramente, ya casi en forma caprichosa, tozuda, sin ningún tipo de argumento. Y sin contexto, porque era una carga de discriminación. Como la responsable es ella, porque la que le metió mano a un banco central es ella. O sea que se llevó Cristina al banco central, esto no lo sabe mucha gente. Cristina se llevó 65 mil millones de dólares al banco central. ¿Cómo se llevó? Si ella no hubiera manoteado, sacaba dólares del banco central para pagar deuda externa y le entregaba al banco central papelito de colores. Así todo se fue, recibió con 170 mil millones de dólares de deuda externa y se fue con 240 mil millones de dólares. Y le dejó al banco central papelitos pagarés pintados de colores, esos que no sé cómo, pero mi ley dice que ahora lo va a usar para pagar a la LELIC. No sé cómo va a ser porque no vale nada. Dicen un pagaré que dice devolveré al banco central 65 mil millones de dólares. ¿De dónde? Si no tiene un solo dólar. LELIC.